Hola amigos de youtube espero que esten muy bien, hoy vengo con un nuevo tutorial para como tener toda la Play Store gratis, este video ya lo habia subido hace unas semanas o meses no recuerdo, que era igual de como tener toda la Play Store gratis pero con esta aplicación que se llama gdpk market que es casi lo mismo que con el método que les voy a enseñar hoy que es el de blackmart, lo malo de gdpk market es que te tardas mas ya que tienes que recortar urls y a veces los servidores no sirven y eso, bueno igual les voy a enseñar voy a descargar con blackmart que se me hace mucho mejor, bueno van a ir al link que les dejare en la descripción del video donde los va a llevar a una pagina de adfly, van a esperar 5 segundos de publicidad y en la esquina de arriba les va a aparecer un recuadro que dice saltar publicidad, le vamos a dar y los va a llevar a una pagina de mediafire donde van a descargar el apk de blackmart y lo van a instalar, una vez instalado pues nos vamos a meter y aquí nos va a aparecer así como top de aplicaciones o algo así, top de apps y top de games que son juegos y aquí en la parte de arriba puede desaparecer así como una lupa donde van a escribir la aplicación que quieran cualquiera, no todas van a aparecer, aun así salen tanto como de paga como gratis, voy a descargar por ejemplo subwisurfers digamos que es una aplicación de paga, digamos que es una aplicación que ustedes buscaron de paga y le vamos a cliquear donde dice instalar, install dice perdón, ya que nos va a decir que versión queremos, le vamos a dar a la más nueva que es la de arriba y se nos va a empezar a descargar la aplicación, si eres usuario root al terminar de descargarse te va a pedir que si quieres instalarlo automáticamente, si no eres usuario root pues creo que tienes que, bueno voy a cancelarlo, bueno no se bien que pasa si no eres usuario root porque como yo soy usuario root pues lo instalo automáticamente, igual si no eres usuario root puedes irte al administrador de archivos, al terminar la descarga te vas a administrador de archivos, en sdcard 0 y van a buscar la carpeta que es blackmart, ahí va a decir download y aquí les van a aparecer los apk que han descargado de blackmart y ya solo lo instalan, como dije antes si eres usuario root se te va a instalar automáticamente, bueno ya instalado pues se van a poder meter y ya chido, bueno amigos de youtube espero que les haya gustado el tutorial, si te gusto recuerda darle like y suscribirte a mi canal, recuerdo que subo videos para la pc y para el android, bueno hasta la proxima